Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Smart Games Studio. Mi nombre es César y en esta oportunidad vamos a hacer un nuevo video de esta serie que venimos trabajando, que es TIC aplicadas a la educación, tecnologías digitales aplicadas a los procesos formativos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender a hacer un muro virtual colaborativo. ¿Qué podemos hacer con un muro virtual colaborativo? Pues creamos, utilizando esta herramienta que se llama Padlet, creamos un muro donde todos los estudiantes pueden pegar cosas, pueden publicar sus actividades, sus tareas, sus trabajos, sus aportes, sus opiniones y podemos hacer una clase mucho más dinámica. ¿Yo en lo personal en qué lo utilizo? Yo lo utilizo para medir la velocidad y el rendimiento de los estudiantes y para que los demás, los que no están como tan avanzados, pues puedan guiarse del trabajo que ya resolvieron sus compañeros. En mi caso yo les pongo un algoritmo, un código, un software, un mapa mental, pues alguna actividad en clase y les digo que apenas la estén finalizando la peguen en el muro. Entonces yo puedo ir revisando los trabajos en la medida que ellos van terminando, los otros compañeros pueden guiarse de los trabajos ya terminados y uno puede identificar quién tiene falencias y fortalezas en los temas en clase. Entonces como la idea es que genere mayor aprendizaje, que aprendan mucho más fácil, es una herramienta que nos da posibilidades bien, bien interesantes, la verdad. Entonces vamos a aprender a utilizar Padlet. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es entrar al portal de Padlet. Entramos a nuestro explorador, buscamos Padlet. Es la primera opción que nos sale en Google. Ingresamos. Y esta es la interfaz de Padlet. Entonces lo que nos permite crear es tableros virtuales colaborativos. Y aquí tenemos una serie de opciones que podemos crear con ellas. Entonces podemos crear un muro donde van múltiples contenidos, un lienzo con datos interconectados, podemos tener dividido por columnas, podemos tener aquí como una lista, un tablero general, una cronología, un timeline, un mapa. Son varias de las opciones que nos da Padlet. Obviamente tenemos que crear una cuenta, entonces nos registramos gratis. Pueden usar su cuenta de Google, de Microsoft o de Apple. O con correo electrónico. Y esto es lo que tenemos. Les muestro un ejemplo de un trabajo que hicimos con los muchachos donde tenían que buscar bibliografía referente a arquitectura de software. Y ellos iban subiendo sus contenidos. La carátula del libro, la definición de arquitectura, y tenían que citar, hacer referenciación con APA, con APA de la versión 7, en su séptima edición. Y aquí está como el resultado de los trabajos. Entonces el que lo hacía más rápido lo iba subiendo y veía quién era el primero que iba entregando los trabajos o las actividades. Y aquí va el título, el nombre de la persona que lo iba entregando. Igual yo iba revisando y les podía ir corrigiendo directamente si se hacían mal la citación, si se hacían mal la referencia en APA, si la definición que dieron era correcta o no era correcta. Entonces eso es una de las cosas que he trabajado con Padlet. Esto lo trabajamos en la maestría donde yo hacía un muro con una serie de escenarios y modelos, notas generales, teorías de aprendizaje. Hice montar el muro y esto se compartía de manera pública. Listo, vamos a crear un Padlet. Entonces vamos aquí donde dice hacer un Padlet. Vamos a seleccionar la opción muro, que es como la más convencional. Él por defecto me trae un diseño. Yo voy aquí a este espacio donde dice modificar y puedo modificar. No se va a llamar mi padre lujoso. Va a ser muro del taller. Descripción. En este espacio subirán el resultado del taller. Escogemos los fondos. Podemos poner colores sólidos, degradados, texturas, formas o fotos que vienen ya predefinidas. Vamos a ponerle algo muy estándar. Vamos a usar esto. Acá, ¿qué más pueden configurar? Entonces pueden configurar la fuente. Tenemos estas opciones de fuente. Tenemos un esquema de colores que podemos modificar. Podemos cambiar el ícono. Poner un emoji allí arriba en nuestro muro. Podemos permitir comentarios. Yo voy a habilitar todo. Entonces que me muestre la autoría de quien publica el muro. Que las nuevas publicaciones las ponga de primero. Que puedan comentar las publicaciones en el muro. Que la gente pueda reaccionar. ¿Cómo quiero que reaccione? Que le dé votación. Que los muchachos puedan votar de 0 a 5 estrellas las participaciones de sus compañeros. Esta parte de exigir aprobación. Pues yo no la uso porque complicaría todo. Pero uno podría revisar antes el contenido. Antes de que quede en el muro público. Filtrar contenido adecuado. Filtrar palabrotas, groserías. Y listo. Guardamos. Entonces ya tenemos nuestro muro disponible. Ahora la gente ¿Cómo puede participar? Yo como docente voy acá. Y digo asunto. Mi taller resuelto. Entonces yo tengo la posibilidad de subir acá. Cargar documentos, fotos, un enlace. Aquí puedo cargar búsqueda de imágenes. Tengo más opciones. Entonces ver la cámara. Abrir la grabadora de video. Algún enlace de Spotify, de YouTube. Búsqueda en internet. Todo esto lo podemos subir. Inclusive enlazar. Inclusive enlazar con otro Padlet. ¿Sí? O un dibujo. Son cosas que puedo hacer en mi tablero colaborativo. En este caso voy a cargar un documento. No sé cualquiera. Vamos a cargar. Bueno, está esta presentación en PowerPoint. Y escribo. Este es el taller resuelto. Espero que esté todo correcto. Digamos que fuera un escenario. Puedo escribir cualquier cosa. Y le doy publicar. Entonces ya tengo en el muro mi participación como docente. Pero cualquier persona puede enviar este muro. ¿Cómo comparto el muro? Para que las otras personas puedan enviar contenido. Se le dan aquí compartir. Pueden copiar el enlace. Obtener el código QR. ¿Sí? Entonces voy a darle obtener. Bueno, pueden insertarlo en un blog. Pueden compartirlo por correo electrónico. Por Facebook. Por Twitter. Por Classroom. Etcétera. Y aquí también vemos opciones de. Puedo descargar como imagen. Como PDF. Como CSV. Como hoja de cálculo. Imprimirlo. Tengo muchas posibilidades. Entonces voy a obtener el QR. Y voy a hacer una participación desde mi teléfono. Los muchachos o los estudiantes. Podrían participar desde sus teléfonos también. Bueno, entonces voy a leerlo con mi móvil. Ahí me sale la dirección. Yo le doy clic. Y él me va a llevar a Padlet. Yo voy a darle participar. Y voy a poner asunto. Mi taller. Finalizado. Digamos que. Yo aquí lo voy a poner como una imagen. Vamos a tomar una foto acá. Podría buscar una imagen en mi galería. Cualquier cosa. Ahí me va a dar la carga. Y digo. Este es mi taller. O mi actividad. Listo. Y publicar. Entonces ya acá veo actualizados los dos datos. Si yo me voy para el muro. Ya tengo la participación desde el celular. Aquí en este caso está anónimo. Yo puedo restringir que las personas que ingresen deben loggearse. Eso como lo hacemos. Cuando yo le doy compartir. Aquí le digo cambiar la privacidad. Y le digo solo miembros. ¿Sí? Solo miembros. O darle una clave secreta. O una contraseña. O también puedo solo que el visitante solo pueda leer. ¿Sí? Solo pueda leer. Entonces si yo intento de nuevo ingresar. Ya no me va a permitir agregar alguna participación en el muro. Tendría que estar ya logueado. No como visitante. Y en la opción de compartir. Y en la opción de compartir. Debo. En la privacidad. Solo los invitados. ¿Sí? Entonces. Solo miembros. Por ejemplo. Y acá agregamos los miembros. Entonces yo puedo agregar mis estudiantes. Para que solo ellos puedan ingresar. Al padlet. O al muro. Como les decía. Yo regularmente lo que hago es. Por ejemplo. Cuando tengo ejercicios. Entonces pongo a los estudiantes. A que suban los. Los algoritmos. Pongo a los estudiantes que suban los algoritmos. Entonces fácilmente. Yo les digo. Tomen una captura de pantalla. Esto lo hago con. Shift. S. Esto. Y esto es lo que les pido que suban. Entonces cuando. Cada vez que terminen un ejercicio. Una actividad. Un algoritmo. Les digo que me suban. Cargar. Aquí encargar. Una imagen. De eso que. Que hemos trabajado. Entonces decimos que la pegamos en paint. Pegamos la captura de pantalla. Guardar como. PNG. Lo guardamos en el escritorio. Y le decimos. Algoritmo. Y guardamos. Y acá. En la participación. Subimos ese archivo. Vamos a ver el escritorio. Aquí está el algoritmo. Y le decimos. Algoritmo. Uno. Esperamos que cargue. Y lo publicamos. Entonces cualquier persona puede acceder. Aquí podría calificar. Listo. Se sacó cinco estrellas. Voy a decirle. Debe. Implementar. Buenas prácticas. De programación. Que pueda dar observaciones. A las actividades de los estudiantes. De los aprendices. Los demás compañeros. También podrían comentar. Y esto va a hacer. Que sea una clase dinámica. Diferente. Y nos permite a nosotros. Poder medir. Y hacer un seguimiento. Al conocimiento. Y al aprendizaje. De los estudiantes. A veces. Uno da una clase. Y no se da cuenta. Si aprendieron. Si lograron hacer los ejercicios. Entonces. Esto nos permite hacerlo. De una manera muy eficiente. Espero que les haya gustado este video. Por favor. Colóquenme acá en los comentarios. Si les gustó. Si no les gustó. Denme sugerencias para mejorar. Denme temas para hacer videos. Y yo con todo gusto. Lo haré. Nos vemos en una próxima oportunidad. Éxitos. El Éxito. El Éxito. El Éxito. El Éxito. Gracias por ver el video.